Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 42 de Pokémon Zafiro. En el episodio anterior llegamos aquí y nos quedamos viendo a un Pokémon en estado... parece dormido. Pero... ¡No te muevas! nos dice Aquiles. ¡Muajajajaja! Así que eres tú otra vez. ¡Observa! Contempla la belleza de la figura durmiente del antiguo Pokémon Kiogre. He esperado tanto a que llegara este día. Me sorprende que hayas logrado llegar hasta aquí. Pero ya da igual. Para que mi sueño se cumpla, tengo que quitarte de en medio. Lucha contra Aquiles. El líder del equipo, Aqua. Y el primer Pokémon que envía es Maitiena. Me da igual la intimidación porque me va a servir para darle con sorpresa retroceder y cambiar a Hariyama. Que si me golpea con algo siniestro o con algo normal, al no ser que... Pues me ha quitado más de lo que pensaba. ¡Qué manía tienen los Maitiena con usar el contoneo! Venga, Amakith. ¡Perfecto! Nos quitamos de en medio a Maitiena. Y además puedo retirar a Amakith, que se encuentra confuso. ¡Crobat! Bueno, tenemos a Manetrik. Rayo no me la voy a jugar en este caso con un Onda Voltio. La pregunta es quién va a ser más rápido. Crobat. Ahora vamos a ser más rápidos. En caso de que nos hiciera retroceder. Y ahora Onda Voltio. Super Poción. Pensaba que utilizaría una Hiper Poción. Seguimos siendo más rápidos. Y él va a seguir usando Super Poción. ¿Se puede convertir esto en un bucle infinito? No, parece que solo tenía dos Super Pociones y las ha gastado en Crobat. Y finalmente tiene a Sarpido. Que Settile dará cuenta de él con una hoja aguda. Aunque puede que sea más rápido. No, Settile es más rápido pese a que tiene menos nivel. Y se acabó. Aquiles derrotado. Nos llevamos el daño de la piel tosca. En este caso se lo lleva nuestro Settile. Y vencemos a Aquiles. Ahora sí. Pero... ¿He vuelto a perder? Parece que sí. Debo felicitarte. Realmente tienes un enorme talento. Pero... Yo tengo esto en mi poder. Con la Esfera Roja... Puedo hacer que Kyogre... La Esfera Roja... Ha empezado a brillar sola de repente. Momento tenso... Y... Kyogre ha despertado. ¿Qué? Se pregunta Aquiles. Yo no he hecho nada. ¿Por qué la Esfera Roja a... ¿A dónde ha ido Kyogre? Es un mensaje de los miembros del exterior. Sí, ¿qué pasa? ¿Está lloviendo una burrada? Muy bien. Es lo que tenía que pasar. Por eso despertamos a Kyogre. Para... Hacer realidad la visión del equipo... Aqua. Un mundo con más agua. ¿Qué? ¿Que está lloviendo mucho más de lo que calculamos? ¿Tanto que es peligroso? No puede ser. No es posible. Mantened vuestras posiciones. E intentad controlar la situación. Hay algo que falla. Se supone que la Esfera Roja... Puede despertar y controlar a Kyogre. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué ha desaparecido Kyogre? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Le pregunta Magno a Aquiles. Aquiles, has despertado a Kyogre, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si no dejase de diluviar nunca más? ¿O qué ocurrirá? La tierra firme acabará siendo tragada por el mar. ¿Qué estás diciendo? La Esfera Roja debería permitirme controlar a Kyogre. Esto no puede estar pasando. Magno dice que no tienen tiempo para discutir sobre esto ahora. Y que hay que salir fuera para ver lo que está pasando. Comprueba si este es el mundo que querías crear. Rubén, vamos. Tú también tienes que salir de aquí. Y vuelve a aparecer la música que durante la conversación no existía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa todo esto? ¿Me he equivocado en algo? Yo... Yo solo quería... ¿Ahora lo entiendes, Aquiles? ¿Ves el enorme desastre en el que se ha convertido tu sueño? Tenemos que darnos prisa. Hay que actuar antes que la situación se descontrole del todo. Rubén, nosotros el equipo Magno hemos perseguido al equipo Aqua para... Tratar de impedir esta catástrofe. Siempre ha sido de gran ayuda. Pero me temo que ha ocurrido lo peor. Esto se escapa de las manos de cualquiera. Y mucho más de alguien tan joven como tú. Deja que nos ocupemos nosotros y vete de aquí mientras aún estés a tiempo. Esto desafía toda lógica. Un Pokémon más antiguo que andar de pie. Su fuerza es indescriptible. Ha desequilibrado la naturaleza. ¿Me puedo mover o...? Llega máximo. ¿Qué pasa aquí? Es terrible. Si no paramos esto... Todo joven... No. Todo el mundo quedará inundado. Esa enorme nube de lluvia viene de Arrecípolis. ¿Qué puede estar ocurriendo allí? Mejor nos dejamos de charlas. Arrecípolis debe ser la clave. Rubén, no sé qué piensas hacer al respecto. Pero espero que no sea una locura. Bueno. Pasemos a la acción. Me voy a Arrecípolis. Por suerte, ya volé en su momento o llegué en su momento a Arrecípolis. Con lo cual podemos ir directamente volando. Y ver qué sucede. Vamos a recuperar la salud de nuestro equipo Pokémon y a intentar restaurar la situación. Son especialistas en devolver la forma y que volvamos cuando queramos. Y ahora a Arrecípolis. Una ciudad mística que duerme en los brazos de la historia. Vamos a ver dónde está... Máximo, que nos ha dejado tirados en medio de la lluvia. En medio del mar. ¿El gimnasio sigue cerrado? ¿Y en algún lugar de Arrecípolis debe encontrarse Máximo? ¿En cuál? Buena pregunta. Esa casa tiene la puerta cerrada. Vamos a comprar... Veinte Ultra Ball. Y continuamos... Explorando... Esta ciudad. Aquí hay una casa. Que... Que casualidad también está con la puerta cerrada. Otra más. No se puede acceder a ninguna casa en Arrecípolis. Y aquí está Máximo. Y alguien que no conocemos. Rubén. Tú también aquí. Está lloviendo a cántaros. Uf. ¿Así? ¿Puedes escuchar un momento lo que tiene que decirte mi amigo? Me llamo Pulubio. Soy el líder de gimnasio de aquí. También me encargo de proteger la Cueva Ancestral. Este chaparrón ha sido provocado por el poder que emana de la Cueva Ancestral. ¿Esa? ¿Esa es la esfera azul? Entiendo. Sígueme. Después de la caverna bisal, tenemos que ir a la Cueva Ancestral. Esta lluvia... La gente y los Pokémon necesitan agua para poder vivir. Pero... ¿Por qué esta tormenta nos da tanto miedo? Las nubes de lluvia que cubren Arrecípolis pronto cubrirán toda la región de Hoenn. ¿Y si eso ocurriera? La Cueva Ancestral está más adelante. Nadie de Arrecípolis puede entrar en ella. Pero tú debes hacerlo junto con la esfera azul. Y ni siquiera pienses en lo que... Te espera dentro de la cueva. Rubén, no esperaba que tuvieras la esfera azul. No te preocupes. Con la ayuda de tus Pokémon lograrás lo que te propongas. Estoy convencido. Así que... Tenemos que entrar en la cueva. Ancestral es nuestro... Siguiente destino. Sí, pero... Me voy a por un Pokémon que tenga destello. Y la pregunta es... ¿A qué Pokémon dejo? Casi que voy a dejar... Es que no lo sé. A Torkoal, que es el que... Menos me va a servir en el combate... Que hay a continuación. Vamos a dejar a Torkoal momentáneamente. Y... ¿Tú eras el que tenías destello? Sí. Dejamos... A Torkoal momentáneamente. Y nos llevamos... A ninjas. Ya que es el Pokémon que tiene... El movimiento destello. Y ahora tenemos que volver... A la... A la... Cueva donde están... Máximo y Pluvio en la entrada. Y en la cual hemos entrado, pero hemos vuelto. Ya que hemos visto... Que necesitábamos... Utilizar destello para... Ver... Toda la cueva. Así que... Ahora sí... Vamos hacia allá. Cueva ancestral. Ninjas. Destello. Ahí está. Y ahora sí que... Podemos ver. Por el otro lado hay algo. Aparte de... Esos golpes... Y Pokémon salvajes. Cómo no. Nuestros amigos Rorzuba tienen que aparecer. Vamos a escapar y... Otro Max Repel. Ahí está. No sé si me dará... No sé si me dará... Este... Más Repel... Para... Llegar... Directamente... Al final... Si voy por el camino correcto, sí, pero... Quiero explorar un poco más... Este lugar. Por si hubiera algo... Que no lo parece. Por aquí no se puede acceder. Con lo cual... Tenemos que ir directamente a... La escalera. Y como vemos, según vamos... Avanzando, los golpes... Son más seguidos. Bueno, aquí hay un objeto. Recogemos... Cascada. Que... Es necesario entrar al lugar... Para poder... Obtener... Ese objeto. Y... Llegamos... Al interior... De la cueva... Ancestral. La esfera azul de Rubén ha empezado a brillar de repente. Sale un... Sale un... Una luz azul... Y... Kiobre se acerca a nosotros. Podría utilizar la Master Ball, pero... No quiero tener que utilizarla. No quiero tener que utilizarla. Llobizna. Sorpresa. Le quita mucho. Como vemos... Absorber... Golpe cuerpo. Si recupera... Es que absorber no le quita nada. El problema es... Vamos a utilizar... Surf. Que se suba las características... Es un problema. Vamos a intentar utilizar... Un buceo. Falla la hidrobomba por suerte. Vamos a ver... Utiliza golpe cuerpo. No le hago absolutamente nada. Lo bueno es que... La cura lluvia... Gracias a la Llobizna... Me va restaurando... La... Salud. Voy a probar una Ultra Ball... Por probarla, pero vamos. En este rango de vida... Ahora es cuando... Digo, ahora es cuando la atrapó. Golpe cuerpo. El hombre está paralizado. Si usa... Voy a utilizar el Ultra Ball. Total. El hombre... Ya hemos visto que no le quita nada... Y no va a ser más rápido. Menos paralizado. Se sigue subiendo las estadísticas. Es un problema. Menos mal que aún le puedo... Voy a intentar... Por si le da por hacer otra paz mental. No. Utiliza golpe cuerpo y... Menos mal que golpe cuerpo... Es... Físico porque... Es de tipo normal. Onda Trueno. Un golpe cuerpo. Espero que no le mate... Ni le paralice. Bueno... Voy a ir con Onda Voltio... Porque creo que no le mato. Si es que no le quito nada... Tendré que ir con Rayo. Rayo. No hagas crítico. A ver si se queda paralizado. Una paz mental de nuevo. El Rayo ahora le va a quitar muchísimo menos. Pero por suerte creo que no tiene movimientos para recuperarse. Si se quedara paralizado. Y el Rayo no hace crítico. Falla la Hidrobomba. Voy a tirar de Onda Voltio. No me la puedo jugar a tirar del Rayo. No me la puedo jugar a hacer un ataque rápido. Ahora mismo... Está en el rango de capturarse. Ya está. Kriogre atrapado. Registrados en la Pokédex los datos de Kriogre. Kriogre. Pokémon Cuenca Mar. Altura 4,5 metros. Peso 352 kilogramos. En mitología... Se conoce a Kriogre como el Pokémon que... Extendió la superficie de los mares... Haciendo que diluviara. Y creando maremotos. Tras un combate contra Groudon... Que acabó en cataclismo... Se echó a dormir. ¿Quieres ponerle un mote? No. Y ahora, ¿qué pasa? Me puedo... Marchar de este lugar... Pero, además... Con cuerda huida. Bueno, o... En el caso de... Que tuviera a excavar... También valdería. Usamos cuerda huida... Y ha desaparecido la gente de Arrecipolis. Y además justo se acaba el repelente. Toda vida... Comienza en la cova ancestral... Y acaba en el monte Pírico. ¿De dónde venimos nosotros y los Pokémon? ¿A dónde vamos? No sé si he dicho que ha desaparecido. Si he dicho ha desaparecido... Quiero decir que ha desaparecido la gente... Que había en la puerta. Y ha aparecido, por ejemplo... Ese anciano que antes no estaba. ¡Eh! ¿Has venido expresamente desde tan lejos a Arrecipolis? Tú no eres un turista ordinario. Pero supongo que tampoco eres uno extraordinario. Hombre, acabo de capturar a Kiogre. Vamos a ver si las... Casas siguen cerradas. Ya no. Llevo 30 años en Arrecipolis... Perfeccionando mis habilidades. He creado una MT... Demodeledora. Y ahora quiero que la tengas tú. Tampoco hay que ser muy listo para saber que contiene demolición. Si nos dice que es demodeledora. Es un movimiento tan terrible que no tengo palabras para describirlo. Y se has enseñado a tu Kecleon. Por lo que parece... Esta casa ahora sí que está abierta. Está... También... Parece que estaban cerradas por la lluvia. Tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Pluvio, el líder de gimnasio de Arrecipolis, tiene muchos fans. ¿Y tú tienes alguno? Sí. Vaya. Pues entonces debe ser tremendamente fuerte. Y si te decimos... Que no... ¿Qué respondes? Oh, qué pena. Todos necesitamos que alguien nos apoye. Pero si entrenas duro, seguro que consigues algún fan solo para ti. Muchos fans vienen incluso desde Kanto y Yoto. Yo me lo pasé pipa cuando fui al club de fans de entrenadores que hay en Calagua. Continuamos... En el tiempo que nos queda... Explorando a Recípolis. Parece que hay algún tipo de conexión entre la Recípolis y el Monte Pírico. Estuvimos investigando sobre eso en el laboratorio donde trabajaba. ¿Llegasteis a alguna conclusión? Mi hermano mayor era un experto en temas oceánicos. Continuamos... Mira, al final he comprado muchas Ultra Ball para prácticamente nada. Porque creo que ha gastado 3. Esa cueva que une a Recípolis con el mundo exterior seguro que fue construida para evitar que algo o alguien saliera. O quizás son imaginaciones mías. Un volcán submarino entró en erupción y surgió desde el fondo del mar. Una vez emergido de su cráter, se llenó de agua de lluvia. Y así nació a Recípolis. La pregunta es, ¿cómo ha podido llegar Kiogre desde la caverna abisal a la cova ancestral? ¿Están conectadas? Tienen que estar conectadas de alguna manera para que haya llegado. Por aquí ya hemos estado. Aquí. Por el lado del árbol. A ver si hay algo. Sí, una chica. Hola, ¿cómo te llamas? Ajá, sí, muy bonito. Yo me llamo Dulcinea. Mis padres me llamaron así con el deseo de que fuera una persona dulce y amable. Así querían que fuera y así soy. Toma esto. Obtenemos una valla tamate. Te voy a dar esta valla también. Me gustas un montón. Valla pa' valla. Me pregunto... ¿Qué deseo estará encerrado en tu nombre? Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Crees que si naces en primavera te gusta más esa estación y si naces en verano prefieres el verano? Vamos a responder primero que sí. Pues yo nací en otoño. Por eso me gusta el otoño. ¿Qué estación te gusta a ti? Y vamos a darle a no. Oh, bueno, no importa. Hay tanto que me gustaría saber. Dependiendo de la respuesta que demos también varía su respuesta. Vamos a hablar con esta chica de aquí. A ver si lo adivino. Vas a enfrentarte a Pluvio. ¿En serio? Eres muy valiente. Tengo que enfrentarme a él. A Recípolis, ya hemos leído. Una ciudad mística que duerme en los brazos de la historia. Y creo que queda poco por explorar. Un círculo de hielo nocturno enmarcado por el cráter del volcán. Y en él titilan las estrellas como si estuvieran vivas. Me encanta este paisaje. Queda una casa, dos casas. Quedan cuatro casas y las personas que hay fuera más las del centro Pokémon. El monte Pírico. ¿Sabías que en la cumbre hay dos esferas? Una al lado del otro. ¿Una al lado de otra? No. ¿Sabes una cosa? Quizás deberías ir a verlas tú. Ahora mismo te he dicho que no, porque no hay ninguna. Sí, dos esferas juntas. Y cuando las ves, te sientes mucho más tranquila. No sé por qué. De hecho, ¿sigo teniendo la esfera azul? Por lo que ahora ya no hay ninguna esfera en el monte Pírico. ¡Eh! ¿Dónde está mi casa? Yo qué sé. Bucear en el mar, subir y bajar escaleras continuamente. Si vives en este pueblo, acabas por ponerte en forma. Vamos a hablar con la gente de las dos casas que nos quedan. Escúchame bien. Si quieres aprender algo muy interesante, dicen que hay unas antiguas ruinas cerca de aquí, en el mar. Es posible que arreglen tesoros que solo esperan ser descubiertos. No, otra vez no quería hablar con él. El Azumarril. Fabulosos tesoros submarinos. Qué bonito sería que existieran de verdad. Pero aunque no fuera así, me gustaría poder dar un paseo bajo el agua en compañía de mi Pokémon. Pues enséñale buceo. Queda... Esta gente de aquí. ¿Conoces el Pokémon, Barbot? Apenas se lo ven a Recípolis. Pero igualmente me encanta. Cuanto más grande, mejor. Mi hermano mayor dice que Rumix es más grande. Qué absurdo. Todo el mundo sabe que Barbot es colosal. ¿Eh? ¿Tienes un Barbot? ¿Me lo puedes enseñar? No, no tengo a Barbot. ¿No tienes un Barbot? Grande. Qué decepción. Si consigues uno, ven a verme. Vale. Y aquí nos dice Rumix. Que nos pregunta lo mismo. Tampoco tenemos un Rumix grande. Y que si... Rumix creo que lo... Tengo en la caja o... Lo puedo capturar en el bosque Petalia. El mayor Rumix jamás visto. Un gigante de 40 centímetros. Que pertenece a Marco. Siempre es mucho mejor tener un Rumix que sea más grande que un Barbot. El mayor Barbot jamás visto. Y los dos pertenecen a Marco. Vamos a hablar con el chico este que no sé si ha hablado o no. Sí, que nos dice que en este pueblo haces ejercicio. Y nos queda esta chica de aquí. Hola. Hacía un siglo que no venía ningún cliente. Me has alegrado el día. Así que quiero darte este enorme muñeco Wildmare. Cuídalo mucho. Obtenemos un muñeco Wildmare que se va al PC. Me encantan los muñecos de peluche. Yo voy a restaurar la salud del equipo. Recoger a Hariyama del PC. Y en el próximo episodio hablaremos con estas dos personas del centro Pokémon. E iremos al gimnasio de Arecípolis. A conseguir la octava medalla. Un PC de Adería. Vamos a mover Pokémon. Y ahora no tiene ningún objeto. Recogemos a Torkoal. Y dejamos a Ninjas. Vamos a comprobar que se me ha olvidado si tenía lo del Rumis. No, no tengo a Rumis. Ni tampoco a Barbot. Yo dejo este episodio por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle a like si os ha gustado. Favoritos os encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opinión y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.